La Guadalupana Nunca te sentirás en soledad Pasarás siendo el pie como Jesús pasó Servida a luz y unión y comprensión Tu vida tiene un fin Con un gran ideal De darte a los demás Por ese amor Tu vida tiene un fin Con un gran ideal De darte a los demás Por ese amor No importa que el dolor A veces quiera ir Tú tienes que cantar Y sonreír Un día llegará Que Dios te llamará Y más que nunca tú Te sonreír Tu vida tiene un fin Con un gran ideal De darte a los demás Por ese amor La Guadalupana Que Dios te llamará Y más que nunca tú De darte a los demás Gracias por ver el video.